¿Cuántos años tiene? Yo tengo 78 cumplidos, sobre 79. ¿Nacido aquí? Sí, nacido en Puerto Grande, en 1932. ¿En 1932 nació? Nací, sí. ¿Y su papá? Mi papá, no, eso no soy de la edad. Se llamaba Luis Gómez Canales. ¿Nació aquí también? No, ese era de Nacagómez, quien nació acá fue mi mamá. ¿Su mamá nació en Zacate Grande? En Zacate Grande, Puntenovillo. Nació en 1901. ¿Y su abuelo? Mi abuelo Eugenio no sé tampoco, porque era el papá de mi mamá tampoco. ¿Nació aquí? Nació, sí. ¿En Zacate Grande? En Zacate Grande. Pero ese no sabrá cuándo nacería antes. Porque Zacate Grande tiene lo menos, lo menos, más de 200 o 300 años de ser habitado a este tiempo. Tierra de mi pueblo, patrimonio mío. Es Zacate Grande, isla que da vida. Si intento abandonarla, no sé qué pasaría. Si intento abandonarla, mejor me moriría. Hace algunos años llegaron los ladrones diciendo que estas tierras les bendecían. Que las habían cobrado con buena garantía a una supuesta dueña que nadie conocía. En 1960 aparece una Carmen Malestín, de Lazo. Y esa era dueña, decía, de Zacate Grande. Y, pero antes de eso, el 45, el 50, no, 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 no existía esa mujer. Y esa es la que dicen que le vendió a don Miguel Pacusé. Pero yo no creo eso, porque si le hubiera vendido un lote de terreno, hubiera sido donde no estaba ocupado. Pero él abarca todas las comunidades y todo Zacate Grande, y eso no es justo. Y fueron despojando a muchos pobladores. Los atemorizaban con la policía. Los pobres gente humilde de las playas subían. Y no se imaginaban que ahí nunca volvían. Existe un interés económico, un interés de la oligarquía de Centroamérica, y principalmente la oligarquía de Honduras, en convertir a Zacate Grande en un complejo turístico, al servicio de la misma oligarquía. Claro, esto tiene que ver con el apoderamiento de las playas, de los bosques manglares que existen en la bahía de Chismuyo, en el Golfo de Fonseca. Y también va con ello el gran despojo que quieren hacer con toda la población de Zacate Grande, que son más de 5.000 personas, que serían desalojadas de esta isla de Zacate Grande. Esto va a costar mucho y quizás nos puede llevar hasta un derramamiento de sangre, porque no va a ser tan fácil para los ricos y famosos despojar al pueblo. Llegamos a bien que pudiéramos tener una organización para poder debatir y combatir lo que es el problema, de lo que tenemos en la tierra de acá de Zacate Grande, todos nosotros. Entonces nos organizamos entre 10 comunidades de la zona de aquí de Zacate Grande. Y ya es el pueblo totalmente que está en la lucha. Han habido enfrentamientos muy fuertes entre nosotros los pobres y los del Club de Coyolito. Hoy que estamos unidos para enfrentar la lucha, creemos que el poder jamás nos va a vencer. Vamos recuperando lo que han ido quitando los de la oligarquía, de la patria mía. La tierra de mi pueblo, patrimonio mío, es Zacate Grande, isla que da vida. Si intento abandonarla, no sé qué pasaría. Si intento abandonarla, mejor me moriría. Es la única playa que está libre, que entra la gente, sale y nadie le va a decir por qué entraste a esa playa, porque está libre, pues todo el mundo entra y sale, porque no es de don Miguel, no está ahí en la posesión de él. Lo que es Facucé es lo que presenta es un título de 3.000 manzanas de tierra, pero tituladas, que supuestamente son las que tiene cercadas. Pero en posesión lo que tienen son más de 5.000 manzanas de tierra, que fue lo que alcanzaron a medir los topógrafos. En ese es el deporte grande, lo que estamos peleando, pues, con don Miguel, ¿cuánto es? Son 40 manzanas. 45 manzanas. ¿Para cuántos pobladores? Bueno, sería, porque de las 45 manzanas que tenemos, que poseemos, son 40 manzanas las que sembramos, porque 5 de esas manzanas son para hacer casas, y de las 40 manzanas que tenemos para sembrar, de esas 40 manzanas, no todas las 40 se siembran, que vienen a hacer un total como de 35 y algo, por ahí. Pero de estas 40 manzanas, somos 80 campesinos los que sembran. Lo cual, ¿cuántos los viene a quedar a cada uno para que sembran? No es ni la media manzana. No. No les toca ni la media manzana a cada uno para sembrar. Y además, ¿dónde van a vivir los nietos de Vila? Pero estamos hablando... ¿Y los hijos de Arón? Y estamos solo hablando de producto grande, que tenemos 45 manzanas que estamos queriendo titular, y las otras 11 comunidades, que esas no tienen nada. Solo tienen las ganas, los deseos de sembrar un pedazo de tierra, y no tienen. Sí, porque no hay novio, y están haciendo las casas unas encima de otras, porque ya no hay lugar. Y en la marea están trabajando. Estos son edificios de madera. Yo tengo una prima que está haciendo las casas en el mar, los hijos, porque ya para arriba del cerro no pueden, porque es de Miguel Facucet. Tenemos 10 años de lucha constante, que es por titular nuestras tierras. Hasta la vez no hemos recuperado, porque lo que queremos es titular las tierras que hemos procedido. Sí. Y la lucha de nosotros es recuperar para un futuro de nuestras generaciones. O sea que la lucha en Zacate Grande no va a parar. Por parte de nosotros, con tal de recuperar lo que hace tiempo se nos ha robado, no paramos, porque solo miren las injusticias. Esta playa que estamos aquí es el dolor de cabeza de Facucet, porque él no puede construir un condominio aquí, porque no puede poner sus cabañas en esta playa, por no tenerla como las que tiene ahí al frente. Es el dolor de cabeza que nos tiene procesados a cerca, alrededor de 57 compañeros. Compraron a jueces, alcaldes, diputados, y hasta gobernadores, departamentales, la gente enfrentada con mucha gallardía. Y hoy la fiscalía busca la mayoría de gentes inocentes que luchan por la vida. Mi nombre es Ethel Verónica Coreas, tengo 30 años, aquí nací, aquí crecí. Tengo cuatro hijos y en el 2009 tuve mi primer proceso, estoy embarazada de una bebé que tengo, que tiene un añito ya, y desde ese tiempo estamos yendo a firmar Amapala. Me encontraba en Estados Unidos cuando me dio la sorpresa de que me llegara la noticia de que estaba procesado. Que me llevaron con la demanda, me mandaron una hoja, me presentaron al juzgado de Amapala, porque tenía un proceso, lo cual no sabía por qué, porque yo me encontraba en Estados Unidos. Entonces yo decía, y hablaba con mi esposa y le decía que cómo era posible que yo en Estados Unidos, como inmigrante, andaba huyéndole a la policía, allá a migración, allá y también a venir a Honduras a huirle también a la policía de acá de Honduras. El proceso fue actual por la razón de que los procesaban de usurpadores de tierra, lo cual no entendía, por la razón de que el proceso lo hicieron en el 98 y yo me encontraba en Estados Unidos. En esta temporadita tengo prácticamente cuatro procesos. ¿Por qué la acusan, compañera? Todos por usurpación de tierra, porque estoy usurpando, él dice que yo estoy usurpando, y creo, yo pienso que no es así. Bueno, mi casita yo la hice aquí hace tres años, ya tengo dos años de vivir en ella, porque no me pasé a vivir a la casa cuando la hice, porque una parte no tenía tejas, bueno, que hasta la luz de hoy no tiene tejas, mi casita es de Nailo, que la puede ver, es humilde y todo eso. Yo vine de Estados Unidos, entré a mi hogar, aquí a la comunidad, tampoco estuve tres meses, cuatro meses y no me dijeron nada. A los cinco meses sí ya me vinieron a apresar, me llevaron, me amarraron, me llevaron para el juzgado. Sucedió de que nuestro abogado trabajó en eso y salí con orden cacdelares, la cual no podía salir de mi país, tenía que estar presentando a cada 15 días a Mapala, firmar, lo cual estamos en ese proceso, estar firmando. Millonarios que compran a jueces, con dinero que roban al pueblo, roban playas y también la tierra, meten presos a sus propios dueños. Hoy les canto en esta canción, porque quiero recordar la historia, del principio de la población, de la gente que habita esta tierra. Buenas tardes, Zacate Grande. Bueno, pues aquí continuamos en un día más lo que es denunciando las injusticias que pasamos nosotros los pobladores de Zacate Grande. Aquí, ya que el día de ayer tuvimos la presencia de la corporación crecida, Corporación Dinam, por parte del empresario Miguel Facucé Barjún, logrando hacerlo con la presencia de los militares el día de ayer, queriendo medir los predios que manejamos los campesinos del grupo campesino Puerto Grande. ¿Cómo se iba a dar cuenta la demás gente que nos estaban atropellando ayer los policías? Si nos quitaron la luz para que nos informáramos. Y manda a la gente que vaya con machetes, con pistolas, porque ahí si vos podiste ver, todos ellos andaban su arma, una pistola, y amenazándolos con los machetes, y delante de los policías, y no hacían nada. Y eso es prohibido, pues, que una gente te esté amenazando, delante de un policía y un policía no ha ganado. Desde ahí se mira de qué parte están ellos, de parte de ellos andan protegiéndolos a ellos. Y eso es lo que él quiere, al repartir los supuestos títulos y al mandar a medir las tierras de ayer, lo que él está haciendo es confrontando a la comunidad, dividiéndola. Y entonces le dice a los seguidores de él, muchachos, vamos a hacer un edificio aquí, ustedes lo van a administrar, y ustedes van a ser los encargados de este trabajo. Durante, cuando lo están haciendo, ellos lo administran. Después, ¿qué hacen? Les trae el padre, y les hace la Coca-Cola, y después les pone la malla de ciclón, prohibido que bajen ustedes a Playa Julián, porque ya la obra está hecha y es niña. Cementado, ¿ese señor usa estrategias para dividir a la gente? No, yo sé que sí. Para poner a la tía en contra de la sobrina, al hermano, porque allá andan hermanos, y contra hermanos que son enemigos. Entonces, son cosas que este señor, es un daño que hace a la misma familia. En Zacatecrania todavía el golpe de estado está, pero vivito. Pasan la militarización día con día, 350 hombres, que 25, que 14, y una cantidad. Día el 3 de junio, y imagínate llegar más de 300 elementos de la policía para una comunidad tan pequeña, solo para cerrar una cabina de radio, supuestamente. Zacatecrania aquí continúa con su lucha constante por la tierra, por la reivindicación de nuestros derechos, por la libertad de expresión, por la lucha de una verdadera independencia, por una nueva constituyente en el país. Que no había cómo comunicar lo de nosotros, lo que es la verdad, y por eso surgió la necesidad de tener una radio en nuestra comunidad. Y de repente se abrió la puerta. Es que antes decía el mismo Facucet, ese grupo, esa organización es una espinita que me está molestando, pero esa radio fue una cuchillada que le pegó. Sí, el 14, si ustedes acuérdense, el 14, y la habíamos inaugurado cuando ya estaban los tiros que sonaban muy demasiado. ¿Cuántos eran que venían armados a ver? Pero eran paramilitares. Eso no eran policías. No eran de aquí de Puerto Grande. No es leyenda lo de nuestro pueblo, es la historia que hemos vivido. Estranjeros que fueron llegando. Nuestras tierras han ido quitando. Hoy les canto en esta canción, porque quiero recordar la historia del principio de la población, de la gente que habita esta tierra. Hemos retrocedido 78 años, porque de la administración de Carías para acá, hemos estado bajo el régimen de los militares. No ha habido otro, porque han habido cuatro golpes de Estado en Honduras con este que está ahorita. Si nos ponemos a recordar que 10 años de organización, 10 años de querer titular nuestras tierras, y cómo las venimos a perder entre un día para otro. Porque propiamente el 27 de junio, cuando ya teníamos la remisión dispuesta para venir a medir los predios y para titular nuestras tierras, hay casualmente que el siguiente día dieron un golpe de Estado. Sí, porque si se acuerdan que había pasado como tres días cuando había ido Adán, que había ido Pedro a hablar con el presidente, ¿verdad? Y el presidente dio cuatro días para lo que era que las escrituras de los terrenos de Zacate Grande, que eran de Zacate Grande, salieran. Solo había dado cuatro días. Y en ese momento, si ustedes se acuerdan, fue cuando se dio el golpe de Estado. Entonces fue cuando nos levantamos, fuimos a las calles, a Teucigalpa, donde vivimos. O sea, si se acuerdan, si no morimos, porque Dios todavía los quiere. Sí, perdimos. Y el siguiente día que fuimos, el 29 de junio ya, que fuimos a Mapal a ver qué había pasado con la orden de remisión, ya no existía tal orden, ya había desaparecido. O sea que, imagínense cómo nos vino a afectar el proceso de diez años de titulación en un día. El pueblo, pues, está más seguro que la resistencia es la que va a valer de aquí para allá. Porque ahora los políticos ya, digamos, con este golpe se terminaron. Tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal, que son los poderosos, porque son los de los ricos. El pueblo ya despertó a partir del 28 de julio. Con el golpe de Estado a nuestro Presidente Mel Zelaya, al pueblo se le quitó la venda. Y una vez quitada la venda, el pueblo reconoce que nuestra riqueza natural debemos de pelearla y debemos de cuidarla, porque viene siendo la tierra como nuestra madre y las playas que son un elemento básico para hacer nuestro propio turismo. El pueblo no soportó que Tío May lo explotara, vino y se organizó y su cola le cortó. Se ha cementado Miguel Facuncedo, que en todos lados, que tiene pedo con la gente. Que en todos lados. Él quisiera abarcar todo el mundo entero. No, si no, si en los cuatro puntos cardinales de Honduras tiene. Hoy con su cola cortada, anda loco Tío May. Le dieron palo en el agua, también en Zacate Grande. Tío May menea la colita, Tío May menea la colota. Tío May menea la colita, Tío May menea la colota. Puede ser que tu conciencia te castigue por las noches y te alienten las mañanas. Puede ser que un día de tanto nos quedemos sin futuro y tú sigas con tu teatro. Mientras tanto, dame un beso atrincherado, de esos que por ser culpables son como amo en el desierto. Tu mueble como al tequila, por fin sin pensarlo. Que si alguien sale ganando, eres tu querida amiga, en que pienses lo contrario. Y es que tú ahora tienes dos, y a mí me dividen una. Soy una mujer luchadora y voy a seguir luchando por mí. Y para que mis hijos en el futuro ellos no tengan este problema que yo tengo. Cierra puertas y ventanas, que a mí mismo cielo pondrá una sucursal. En el séptimo piso, a las once cincuenta, mientras tú en un beso se permite el reloj. Cierra puertas y ventanas, que en noventa minutos habrá que convencer las caricias que caben en los huecos que dejan los encuentros mortivos y la soledad. Cierra puertas y ventanas, que a mí mismo cielo pondrá una sucursal. Nosotros estamos dispuestos a defender si es posible morir por nuestra tierra. Cierra puertas y ventanas. Cierra puertas y ventanas. Cierra puertas y ventanas.